Hoy en día hacer un chiste sale tan caro No puedo, no puedo Que es un lujo que muy pocos se pueden permitir Buenos días Bienvenida, ¿en qué podemos ayudar? Vení a comprar un chiste ¿Es para una casa en especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los días Cierto, acompáñenos por favor Aquí tendríamos la sección de bodas, cenas de empresa Aquí entramos en tema funerales Estos salen carisísimos No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre Me lo llevo ¿Chistes de exhumaciones tienen? Este año ha salido muy bueno el género Ya se han agotado Vaya, espero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos ¿Esto cuánto cuesta? Un chiste sobre la monarquía siendo periodista Hombre, el empleo lo pierdes seguro Eso es mucho Señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros ¿Qué carta de noche directamente puesta? ¿Qué quiere? ¿Pero cuántas cuotas me quedan por pagar? Es que me vais a arruinar Señor Bodegas, yo creo que el cálculo está bien Pero si quiere lo vuelvo a mirar Estáis muy subiditos Muy subiditos estáis Queríamos llevar estos chistes de payo Ole Lo de ese muchacho Hola guapo ¿Qué tal? Lo voy a pagar yo ¿Puedo pagar el oro? Muchísimas gracias Espero que vuelva pronto Ni caso Ni caso Son los ofendiditos Ya se les pasará Disculpe, pero este chiste no se puede devolver Está perfectamente Lo que pasa es que le ha dado un mal uso Usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de Whatsapp de amigas alerosos Pero si ha equivocado Y le ha enviado amigas salesianas Que tenía que haberlo probado antes Se abre el telón y... Y... Bueno, un 5% de aceptación Ya sé que no parece mucho Pero tal y como están las cosas Le digo yo que es un datazo Yo quería un chiste sobre discapacitados Hombre, en su caso le sale gratis, señor Lang Uy, muchas gracias, hijo Quisiera comprar un chiste Porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta Navidad ¿Un chiste en una campaña de publicidad? Sí Se la retiran seguro Vaya ¿Porque la suya de qué es? Me permite Ah... ¿Es usted reincidente? Bueno, si se le atraganta la campaña le puede dar un poco de lo suyo Para quitar el mal sabor de boca Todo esto está muy bien, pero necesito algo más Heavy metal Heavy metal Me encanta ¿Pero qué precio tiene esto? ¿Renunciar a lo que somos? El día que esta tienda exista Dejará de ser un chiste Algo que nos hace tanto bien No puede ser un lujo Debe ser un bien de primera necesidad ¿Saben aquel que creo que eran dos borrachos que estaban en una fiesta y en un momento dado?